Good morning, everybody, señores y señoritos, estamos en un nuevo video más para el canal, estamos en un nuevo episodio de Pokémon Platinum. Estamos justo donde lo dejamos ayer, literalmente terminando este combate doble que estuve muy asustado, pero fue relativamente sencillo. Paso desde Pikachu, no ganas de ver que hay aquí arriba, ok, vamos a intentar ver que hay aquí arriba. Uy, uy, un objeto. Vaya Senama, vaya Senama, cura Pepezo, así que está bien, para la liga Pokémon está bien. Restaura 10 pps, vaya Tania, no sé qué haga la vaya Tania, o sea, no sé de las vallas competitivas que a veces suelo usar, o de las vallas que suelo usar para, por ejemplo, lo de las pps es súper útil. Andemos que al capturado, ¿por qué van a estar ganando sin captar a los américa? Maldito vídeo, me dan asco los Vivarell. Los Pitbull me parecen relativamente tiernos, aunque son unos inútiles, entonces les tengo todavía un cariño más especial, porque es como, eres tierno, pero un inútil. Pero los Vivarell me dan un asco. Puta madre. Un poquito espinado. Vivarell, otro Vivarell. ¿Quieres que vomite, verdad? ¿Quieres que te vomite encima del asco que me das? Ehm, vamos a ver. Super Ball, gracias, eh. Qué súper objetazo. Vamos a bajar. Y vamos a continuar. Listo. A ver, el Pikachu pasamos de él. Uy, gracias a Dios, no quiere pelear conmigo. Vamos a ver qué es este objeto. Eter. Bueno, ya no las vayas nada más, también pasa un poquito de ellos. Y esto hay que pasarlo así rápido. Esta cosa es para espíritu, pero es un evento que creo que no podemos hacer sin el internet. Así que paso. Uy, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Perfecto. Es combate obligatoria, así que no pasa nada. Hola, ¿y de dónde eres? ¿Qué tipo de Pokémon tienes? La voz ranchera de la equipa. Eh, pues tengo... Tipo planta, tipo agua, pues lo básico, ¿no? Muy bonita. Bueno, ese bonita sí que me vendría muy bien a mí, amiga. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, no me la quiero jugar. Vamos a sacar a Dana, porque ya todavía está lista para combate. A ver, Dana, un hidropulso y ganas, ¿no? Sí, un hidropulso y ganas. Látigo me baja, defensa, ok. Aspars, no voy a hacer lo del Monferno. No, no, no. Gracias a Dios, no. No, si pasaba lo del Monferno me iba a dar un paro, chicos. Hidropulso y one hit KO, perfecto. Ay, no. Hijo de tu... Regada, te quedaste con un hilito de vida. Quisentón, no me baja mucho, sí. Shit, no me mata. No me mata, no me mata. Si es crítico me mata, perra. Si es crítico me mata. Ay, no me lo puedo creer. Danatsadoro. Ha sobrevivido siempre con tan poquitos peces. No voy a curar, no voy a curar. Por un Pokémon, nah. Uy, ya, me salta esto. Uy, esto es nueva ruta. Creo que él no quiere pelear. Sí. Puta, no. Un Roselia, está bien, un Roselia. Un Roselia, pues, hasta me sirve para darle felicidad a Jordi, ya que debilita un Pokémon. Está que habla, y listo. No sé si capturar el Pokémon de la torre. No sé si dejarlo para después. Pero si voy a capturarlo ahorita. O después. No, yo creo que después. Eh, lo voy a apuntar en algún lado. Eh, Pokémon. Eh, las rutas que me faltan. Ah, la de acero. Bueno, es una buena meta. Es una buena meta. Para Jordi estuviera muy bien. Ah, la de acero. Uy, sí, se lo vamos a enseñar a Jordi. Perfecto. Yo creo que, bueno, va a olvidar, eh, lo que es impresionar. Porque impresionar es una mierda de ataque. Ok. Y lo malo de este juego es que las MTS ahora se pueden usar de una vez. Así que hay que checar bien con quién las usamos. Al fin y al cabo, si mueren. Tienen una trampa de rivales, no. Creo que era la que te baja la velocidad. Listo, chicos, ya me volví. Eh, fue un momento que se me trae un rato. Así que fue, ¿qué corté? Eh, vamos a ver si te lo reconozco. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Consiguí sellos, pero se me olvidó. Se me olvidó. Ya lo he quedado. Eh, bueno. ¿Puedo conseguirme? Espejalo. Algo significa. ¿Qué? Ok, voy a verla aquí ya rapidísimo. Porque no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer. Llegar a Pueblo Susiego. Llegar a su rocabelo. A ver, Pueblo Susiego tengo que... Ok, tengo que ir... A las ruinas de los malditos Unou. Así que me voy a poner un repelente. Y buscar el Aimeo. Por aquí hay un objeto. 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 Oye, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Verga. Verga, verga, verga. Voy a ir a que me equivoque. Y no hay más objetos. Raya, yo soy un objeto. Puebla madre, me volví a equivocar. Tiene que hacer que no... Vamos a ver qué hay aquí. Hola, encantado de conocerte. Supongo que habrás visto el cartel de afuera, ¿no? No, 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 que lo vi. Es que esta es la persona que estaba buscando. Necesito que me traigas Xelos enseguida. Mi Pokémon es un Xelos. Mi Pokémon es un Xelos. Ana es un Xelos. ¿Me vas a dar la Xcava Corazón? Ajá. ¿Ves los bols? Bueno, está bien, está bien, no está mal. Y Xcava Corazón aquí está. También está bien. Perfecto. Pues esta. Xelos, pues perfecto. Si esto es al azar y tuvimos suerte o siempre te pido un Xelos. Ok, veamos. Ahora sí, es por acá, por acá. Bajamos por aquí y aquí está, que es una poción. Estoy segurísimo que es una poción. No, no es más, 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 más. No sirve de mi verga. Uy, espera. No vi cuánto dura el otro capítulo. La otra grabación que llevaba. Así que voy a checar para saber cuánto va a durar este video. Que si no este video puede durar mucho. Detalles. Duración. Cuatro minutos. O sea, cinco. O sea, este va a durar quince. Perfecto. Esto es así. Vamos, vamos, vamos. Este capítulo lo siento que va a hacer mucho de relleno. Porque solo voy a buscar como un maldito loco la MO despejar. Pues hubiera bien que esto fuera en directo y que así me pudieran ir haciendo comentarios. A ver, pero vamos allá. Esto sí que es una nueva ruta, pero solo salen malditos un no. Así que voy a pasar de ello. No quiero un no en el equipo. Sería un Pokémon muerto. Arriba derecha. Arriba derecha. Arriba derecha. Arriba derecha. Vamos a apuntarlo rápido. Y aquí hay una piedra a fuego, creo. Creo que aquí hay una piedra a fuego. Empecé a creer que aquí hay una piedra a fuego. Arriba derecha. Ruina sosiego. Si hay una piedra a fuego es exquisito. Esquisito, exquisito, exquisito. Dime que hay una piedra a fuego No, Pepita, Tabla Mental Ah, no, Pokémon Platino Piedra a fuego Es la sala correspondiente a la escalera de arriba a la izquierda De la sala de la entrada A ver, ¿cómo? Es la sala correspondiente De la escalera de arriba a la izquierda en la sala de la entrada Ok, o sea Quítate, 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 quítate ¿Qué es esto? No sé qué fue eso, pero sí que me asustó Sí que me asustó Ok, perfecto, creo que es aquí Maldita sea, qué feo Aquí Piedra a fuego, piedra a fuego, piedra a fuego Pues no sé, vamos a buscarle a medio de despejar Y vamos por Eevee Para tener el Plareon Entonces esto lo vi aquí ahorita Es arriba a la derecha Luego es Vamos a mover un poquito esto Para que pueda leer Arriba a la derecha, me equivoqué Vamos a agarrar Estoy seguro que hay un objeto ahí Uy, no hay nada Arriba a la derecha Abajo a la izquierda Ahora estoy leyendo Se lo estoy viendo en la guía No creo que me lo sé de memoria Antiguas ruinas pobladas de un noun Esto tiene que significar algo La pena es que no sé lo que significa Y eso me da dolor de cabeza Son un noun son un maldito dolor de cabeza La primera porque son un fastidio Porque no sirven para nada Son un maldito abecedario Y la segunda Porque aparte el noun está incompleto Está incompleto No lo quiero explicar ahorita tanto Porque no hay como tanta gente de Pokémon que me vea Y no quiero meterme tanto en el rollo de eso Pero ya cuando hay más gente Explicaré por qué Uy, pues Vamos a cambiar a Uy, Dana no la cure Ah, pero comito, comito, comito Comito, comito Uy, todos modos, Dana Yo creo que Dana va a quedarse un poquito en el PC Porque ahorita prefiero equilibrar el equipo Y prefiero un Yardos Que a... Es que a Yardos es la bestia Bueno, está bien Dana siempre va a estar ahí en el PC por si acaso Entonces pues eso me da una seguridad No se los niego Comito usó hoja afilada Y voy a hacer otro corte Permítame rápido Tengo que hacer otro corte Lista chicos, volví Perdonen los cortes Tantas cortes Eh, me acabo Una persona y a veces me pasan cosas Tienes detalles ahí que tengo que solucionar Eh, Geodote Eh, Geodote Pues Seguimos luchando Comito Los más Los más Los más Los Cuando me salte A un Graver O los va a seguir matando Ok, estuve pensando en este ratito Proveré súper rápido Estos 30 segundos Los que me fui Estuve pensando que El equipo se va a poner muy Pero muy Tocho Eh, Daya ganó 13 Bronzor Bronzor Aquí Aquí me vendría perfecto Flareon Uy, no, 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 no Uy Bronzor es tipo psíquico Bronzor es tipo psíquico Eh, ay, 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 si Este tipo psíquico también me hace súper eficaz a mí Rayos, no pensé eso Veamos, veamos Veamos, veamos, veamos Veamos Yo creo que un puño sombra lo Lo mata Yo creo No estoy tan seguro Pero yo creo Que poquito le quite Nada que ver con lo que yo pensaba Aquí todavía no adquiere el tipo psíquico Uy pues Si no adquiere todavía el tipo psíquico Podemos sacar a Gil Ya que es solo tipo acero y le hacemos super eficaz Todo controlado Uy que hice Patada baja Bueno bronzer supongo que pesa mucho Vamos Gil Vamos solo tienes que golpear Ok todo Golpecanata Vas a golpear vas a golpear no me vas a fallar Así perfectísimo Gil Uy pues tenemos otro Me está gustando muchísimo El equipo que estoy construyendo Ahorita que lo estoy imaginando Ya ya subió al nivel 19 Yo creo que vamos a liberar a Dayat Lo suficiente para que evolucione el nivel 20 Y evolucione en este episodio a Flareon Y a Yara 2 Uy de donde vengo Vengo de abajo a izquierda Entonces es arriba a derecha Arriba a izquierda Luego es arriba a izquierda Y abajo a izquierda Y se supone que con esto Ahí está Cuatro objetos Que uno es despejar Pepita Perfecto Lo puedo vender Para algo me va a servir algún día Tabla mental Que no me sirve para nada Porque dudo tener un Arceus en el juego El poder de los hidrantes derrotados Se encuentra en esta tabla Despejar Me acabo de dar cuenta que la música es diferente Cuando encuentras un buen objeto Como en The Line of Zelda E incienso raro Así que perfecto 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 Creo que si me equivoco Aquí llego automáticamente O no O si No estoy muy seguro Si no Seguimos la ruta que seguí Creo Creo que la estoy siguiendo bien No estoy tan seguro Si ya Si que la seguimos bien Ahí está Uy chicos Pues este episodio Creí que iba a ser de relleno Pero me está sirviendo bien Para pensar en el equipo En el equipo que vamos a tener En cara para los siguientes gimnasios Y un Flareon también Vendría muy bien contra Lucario Ok Realmente dejo de hacer efecto Perfecto Así que lo que vamos a hacer es No sé si primero ir a evolucionar A Yadados O primero ir por Ibi Ok Entonces Vamos a Voy a checar esto rapidísimo Eh Que nivel Que cosas aprende Como Flareon Si los aprende De nivel muy bajo Flareon Porque Ibi no aprende Ningún ataque Tipo fuego Estoy segurísimo de eso Si osea Ibi no tiene nada Que podríamos querer Y Flareon Eh Aprende colmillo Igno Giro fuego Humareda Y envite Igneo Y Flareon es más Físico Si colmillo Igneo Nos vendría bien Si no por MT Puedo aprender buenas cosas Así que bueno Vamos por Flareon Flareon está bien Flareon está bien Gracias por esperar Seguimos de haber cobrado Toda su energía Muchísimas gracias Enfermera Y Dana Fuiste una compañera Estupenda Pero Llegó el momento De que Te toca descansar Un rato Y Dana Si se muere un Pokémon Dana es la primera opción Claro que si Por eso lo voy a poner aquí Porque ella es la primera opción Si o si Ya como segunda opción Más o menos está Sarnoso Pero Dana es la primera opción Si o si Así que vamos a continuar Aquí es acceder al PC No Tengo que libelear Tengo que libelear Pero primero quiero hacer Estas evoluciones Aquí con ustedes Así que vamos a ir rápido Hasta Por el Ibi Lo bueno es que es aquí La ciudad de al lado Vamos a ir rapidísimo 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 Me encanta la bici Es súper rápido Ah no Más rayos Estoy un poco confundido Les voy a decir algo Pero ahí es el capítulo pasado Ya pasamos de ello Fue rapidísimo Fue rapidísimo Y Ibi Ven a mí Ven a mí Ven a mí Vengo por el Ibi amiga ¿Qué es el Pokémon Ibi? Uy Perdón Por favor tráetalo bien Ale se recibió un Ibi Ok ¿Quieres ponerle un mote perfecto? Pues vamos a checar los motes En los comentarios Y el mote de este Ibi Será un El último comentario Que hay exactamente En mis videos Es de al 1139 Que dice Sube el camino Están Traumados Con que suba El camino Entonces es Al 11 Perfectísimo Fin Al 11 tienes un Pokémon Creo que ni siquiera has comentado Un video de Pokémon Pero ya que lo tienes Uy Pues Vamos a evolucionarlo una vez Sí, sí, sí La creación Del equipo definitivo Puede ser esto Donde nos despejemos Los Pokémon Dejen de morir Y controlemos la serie Chicos Ya vamos mucho Tiene una evolución Flareon El 11 evolucionado A Flareon Perfecto Perfecto Y ahora vamos A evolucionar A lo que es A Magikarp Y de ahí en fuera Pues los voy a nivelar Fue de cámara A ambos Para que se pongan Al mismo nivel Que los demás A 26 O yo creo que ya los voy a nivelar A Ah, 26 está bien Yo iba a decir a 27 Pero nada 26 está bien Así que vamos a nivelar Vamos a Magikarp Solo tienes que subir Un nivel Vamos a luchar Contra este men ¿Cuál es por las mañanas? Yo sí Todos los días Qué pendeja Vamos a pelear Contra este Pikachu Hola, hola Soy un Pokémon No, eres un humano Eres un maldito humano Loco Que te disfraza como Ah, eres una Niña Bueno, está bien Estás jugando Estás jugando Creí que eres un maldito Fetichista Pero no Un Pichu Un Pichu Un Pichu Un Pichu Un Pichu No es bueno Para Jordi Vamos a sacar Asherribor Creo que Asherribor De un puño sombra suficiente Creo que Asherribor Ha aguantado más De lo que creía Chicos Creo que tenía La misma maldición Cantando Y que iba a morir Muy rápido De vuelta El hipo Ok Poño sombra Y Freddy Solucionado Uy, pues Estas cosas están Están complicadas Sí que están complicadas El Pichu El Pichu Debilito Asher ganó 49 De allá Ganó 99 Uy, creo que ibas a tener Mucho más Pokémon Amiga Pues vamos a continuar Eh, libeleando Vamos a pelear con él Ayer yo iba corriendo Cuando empezaron a seguir Un Pokémon salvaje Ok Si, si no te aporta Me gusta enfrente A mi no me importa Me gusta Ahora ya Ok Así libeleamos Perfecta amiga Clia Pokémon Jimena Que es perfecta Para libelear Udeu Pues adelante Jordi Ataquearla Esto va a ser perfecto Para darle amistad A Jordi Y libelear a Dayat Es que el equipo Pokémon Que vamos a tener chicos Es otra cosa Escrobat Torterra Yarados Flareon Machamp Y Jengar Es un equipazo Manjunior Ok Yo creo que continuamos Porque yo creo que En un mordisco Podemos matarlo Yo creo que En un mordisco Podemos matarlo ¿Verdad que si Jordi? ¿Verdad que si? ¿Verdad que no me equivoco? Eso Jordi Gracias por darme la razón Y este capítulo Ya casi se acaba Y Todavía no termino Evolucionar a Yvi Tú también lo matas Jordi Todavía no termino Evolucionar a Dayat Cosa que me gustaría Hacerlo Ya Para libelear Acabando este capítulo Y el siguiente Ya iniciarlo Libeleado Ataquearlo Perfecto Un pece Un maldito pece Me gustaría que Crobat tuviera aprendido Ataque rápido Creo que se lo quité Creo que yo se lo quité Y me arrepiento Un poquillo de eso Y este ya ha acabado Y cuál es el último Pokémon Dime que Dayat nivel 20 Cliffa Mmm Cliffa Vamos a continuar con Con Jordi Y vamos a hacer Uy Ese rayo confuso Por estar picándole rápido Para que se pase A veces me equivoco mucho Rayo confuso Y bueno Baja lo que me hagan No me va a matar Es un clipa nivel 20 Vete Puta madre Te confundo Y tú me confundo Desde ya si leen las cosas Jordi está confuso Está confuso Que si era así Y tú si me vas a pegar ¿Verdad? O sea O sea No hablo de idiotas Hay como Pelea Pelea Y el otro Pues bien Acércate tú Y también se golpea a sí mismo Vamos Jordi Malita sea Ah Y me duerme Que asco Cliffa Que asco Me das Eh Podemos sacar A Al 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 Voy a ponerles A respetir Experiencia Y que tengan Experiencia A ellos No están Yo creí que iban a estar Como al 5 o algo así Hoja mágica Ok No va a ser ningún problema Eso Ahora si ya me permites Te voy a matar Cliffa Porque ya me hiciste Hacer el capítulo Más largo De lo que debería Vamos a ver si evoluciona Y no Ya será el siguiente capítulo Que hayas ganado 78 Y ya será el siguiente capítulo Chicos El siguiente capítulo Ya va a iniciar Con todos curados Y voy a dejarlo Ahí afuera de pueblo Si llego Para que ya Empecemos las rutas Que siguen Espero que les haya gustado Y nos veremos Mañana Mañana Con más Chao